Ahorro no es fácil, no es fácil, todo aumenta, un mes después lo mismo te sale más caro, si la plata corraste no sirve para comprarte lo mismo, un diente flojo vale oro, pongo la mesa, levanto la mesa, lo saco al perro, te arreglo el wifi, hay que darse maña. Sabemos que tomar la decisión de invertir no es simple, por eso estamos acá, para simplificar las propuestas de inversión y contribuir así al progreso de las personas y las empresas, frente a un contexto económico cambiante. Te presentamos distintas propuestas de inversión para acompañar tus estrategias y objetivos, solo tenés que elegir la propuesta que mejor se adapte a vos. Superfondos, la opción más elegida por quienes invierten es Santander. Santander Asset Management, 50 años de trayectoria con más de 200 mil millones de pesos activos gestionados en Argentina. Bonos, acciones y CDRs, te permite invertir en mercado bursátil a través de Santander de forma online y con la posibilidad de charlar con nuestro equipo de especialistas. Superplazo fijo, tradicional en pesos y dólares, precancelable y uva, lo podés adquirir a través de los canales automáticos y es muy fácil de operar. Tenemos múltiples opciones de inversión. Ahora tenés que tomar impulso para dar este importante paso. ¿Cómo empiezo? Podés charlar con nuestros especialistas. Descubrí todas nuestras propuestas y activa tus posibilidades de inversión. Somos Santander Inversiones y sabemos que podés alcanzar eso que querés lograr.